Francia entregó a España a David Pla, antiguo dirigente de la extinta banda separatista armada Vasca ETA, reclamado por presuntamente participar en una reunión clandestina con otros etarras en 2008, anunció la policía española Boy Scouts of America se ha declarado en quiebra para, según la propia ONG, atender las demandas por abusos presentadas contra miembros de esa asociación Según medios estadounidenses, la organización cree que más de 7,800 de sus exlíderes han estado presuntamente involucrados en abusos sexuales a más de 12,000 niños en el transcurso de 72 años El gobierno de Donald Trump anunció que suspenderá las leyes federales de adquisición de materiales para acelerar la construcción de 283 kilómetros de muro en California, Arizona, Nuevo México y Texas El director del hospital de Yuan, Liu Ximin, la ciudad china donde empezó el brote de coronavirus COVID-19 falleció a causa de esta enfermedad Liu es el primer director de un hospital chino que muere a consecuencia de la epidemia, según medios locales Amén 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 Amén